No debía haber venido. Esto fue un error. No sabía. Jamás regresaré a este lugar. Dios mío, ya no tengo a nadie más que a ti a mi lado. ¿Te duele la cabeza, hijo? ¿Alo, Melike? Habla Reyhan. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de La Promesa? En el nuevo episodio de la serie, la dolorosa situación de Emir y Reyhan, que nunca podrán darse por vencidos, nos romperá el corazón. Seremos testigos una vez más de que la pareja no puede separarse. Mientras Reyhan está en casa pensando en lo que está haciendo Emir, Emir aparecerá en su puerta. Emir se preparará para enfrentarse por última vez a la mujer que ama, mientras que Reyhan empezará a prepararse para ver de lejos al hombre que ama. Emir llegará a la puerta de la casa, pero no podrá encontrar fuerzas para tocar el timbre. Aunque Reyhan ve al hombre que ama frente a la puerta, no podrá reunir el coraje y no querrá poner en peligro su libertad. Después de que Emir se pierda en sus pensamientos, dejará de tocar el timbre y le resultará muy difícil darse la vuelta e irse. Antes de continuar con nuestro video, aquellos que no puedan soportar el dolor de nuestra joven pareja, pueden darle me gusta a nuestro video y mostrarse. Emir se subirá a su auto con ira y sujetará el volante con fuerza por ira. Se arrepentirá de haber venido y se prometerá a sí mismo que este incidente nunca volverá a suceder. Haga lo que haga Emir, su corazón seguirá su mente y veremos nuevamente en los siguientes episodios que los dos nunca se separarán. Kemal y Narin resolverán juntos los problemas de la empresa, pero los problemas de su jefe nunca desaparecerán y él expresará que no se siente cómodo quedándose en el hotel. Narin acudirá nuevamente en ayuda de Kemal e invitará a su jefe a su casa. Kemal agradecerá a Narin por todo lo que ha pasado y observará con admiración cómo salvó el día. El único que estará descontento con esta situación será Yonka. Nunca podrá soportar ver felices a Kemal y Narin y aprenderá la traición de Sembre para hacer que se separen. Reyyan quedará completamente indefensa y se dará cuenta de que no tiene ni una sola rama a la que agarrarse. Mientras Reyyan yace indefensa, de repente alguien llama a su puerta. Mientras Reyyan espera ver a Emir frente a ella, aparecerá Zeynep. Zeynep llorará diciendo que no vive en la mansión y querrá quedarse con Reyyan. Cuando Emir llegue a la mansión, Cavidán nunca lo dejará en paz. Cavidán seguirá molestándolo diciéndole que siente curiosidad por su hijo y Emir inventará varias excusas para deshacerse de su madre. Cuando resulte que el único objetivo de Cavidán es la infelicidad de la familia Tarun, todos veremos con sorpresa el enfado de Emir. Emir descubrirá que Zeynep todavía no ha regresado a casa por la noche. Emir se preocupará e inmediatamente empezará a buscar a Zeynep. Reyyan aparecerá en el teléfono de Zeynep y Emir se sorprenderá cuando escuche la voz de la mujer que ama. Los latidos del corazón del dúo aumentarán repentinamente y escuchar las voces del otro los excitará. Antes de que Emir pueda decir una palabra, le colgará el teléfono a Reyyan y cuando Reyyan se dé cuenta de que no habló, se desmoralizará. Nuestro nuevo tráiler termina aquí. Si quieres estar informado sobre nuevas novedades, puedes suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.